¡Buenas a todos! Aquí de Rubikers traigo un unboxing de la tienda Magic Cube Mall La verdad es que solo he comprado dos veces en esta tienda, ¿no? Hace poco Hizo un unboxing, lo pongo por aquí, del mejor 7x7 del mercado, ¿no? El 7x7 de Moju Y la verdad, como los precios me gustaron y llegó muy rápido, pues le he encargado otro paquete Aquí dentro viene un cubo bastante antiguo, que bueno, es relacionado con lo que hay aquí al fondo Y otro cubo que no es para mí, pero os lo voy a enseñar igual, ¿no? Quería avisaros también que los cubos de esta tienda no son los más nuevos, ¿no? Tienen los nuevos cubos, los nuevos de Speedcube, sino que tienen cubos bastante antiguos Pero bueno, no es ningún problema, ¿no? Porque así puedes recuperar cubos que no has comprado en su momento, ¿no? Aquí en el fondo he sacado dos modificaciones del 4x4, todas de Moju Aquí tenemos el Axis 4x4, que lo llaman King Kong, que también hice un unboxing, os lo pongo por aquí también Y bueno, es un cubo que gira muy muy bien, además es todo un reto, me encanta resolverlo Y tenía pensado hacer el vídeo este de reducirlo a un 2x2, ¿no? Muchos me lo pedís, pero claro, con la universidad y con otros proyectos, pues quizá no puedo dedicar tanto tiempo a hacer estos vídeos tan largos, ¿no? Pero bueno, lo voy a hacer seguro, aquí tenemos el 4x4 de Moju Y aquí tenemos el Mega Morphix también de Moju, que la verdad es una pasada, a ver si quiero enfocar aquí en el logo Y bueno, es un cubo muy bonito, muy especial, gira muy bien y la verdad es que es una pasada La verdad es que Moju sacó montones de modificaciones del 4x4 Y una de ellas la quería comprar, pero se me olvidó cuando apareció, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cuál me he comprado Aquí tenemos este paquete, la verdad Es que cada vez los envuelven mejor, ¿no? Aquí tenemos papel de burbujas, muy bien Y bueno, aquí tenemos los dos cubos, ¿no? Uno de ellos ya lo podéis ver más o menos Pero os lo voy a enseñar igual, porque es muy interesante Abrimos esto, un paquete Todos los puzzles de Moju, ¿no? Aquí tenemos el primer cubo, estaba al revés Aquí Y el segundo Lo tenemos aquí Voy a empezar por el que más me interesa, ¿no? El que es para mí, es un 4x4 también de la marca Moju Y luego voy a enseñar este también Pero no lo voy a abrir, porque no es para mí Así que lo dejo aquí en el fondo Y empezamos mirando este cubo, ¿no? Aquí tenemos la caja de Moju, como siempre Una caja muy bonita, bastante simple Ups, le han tapado la cabeza al chino Y que pone Moju Aosu 4 Layer Feng Guou Long ¿Vale? Esto es muy complicado de pronunciar Y a ver, lo de siempre, ¿no? Veis aquí el bebé que está muy triste Porque no puede jugar Así que bueno, esta es una modificación del 4x4 Y la verdad es que de modificaciones del 4x4 No tengo tantas Tengo el Axis Tengo el Megamorphix Y luego tengo un par de modificaciones Un 4x4 en forma de dodecaedro rombico Que me gusta muchísimo Y luego también tengo un cubo de 4x4 Que tiene una forma de dodecaedro Pero un poco diferente No es rombico, ¿no? Así que bueno, quizá hago un vídeo Enseñándolas todas Y aquí tenemos La versión que me he comprado, ¿no? Es este 4x4 Versión Windmill, ¿no? O Fisher No, es la Windmill, ¿vale? Es que habían las dos Y no sé cuál cogía al final, ¿no? Aquí tenemos el patrón de Windmill Ahora os voy a enseñar la comparación Con un Windmill 3x3 Y con un Fisher, ¿vale? Para que veáis que son diferentes, ¿no? Ves que en un Fisher Estas barras estarían totalmente En el medio de la esquina Y ves que aquí está un poco movida Aquí tenemos, por ejemplo Que está muy lubricado Que eso puede ser bueno O puede ser malo, ¿no? Bueno, porque sabemos que va a girar bien O malo, porque quizá no gira tan bien Y lo han llenado de lubricante Para que gire mejor, ¿no? Ves que está todo un poco asqueroso, ¿no? Pero es un 4x4 Tenemos una capa aquí arriba Como un 4x4 La de en medio La otra de en medio Gira muy bien, ¿eh? Solo que estoy viendo Que se bloquea un poquito Pero es normal Ya explicaré por qué luego, ¿no? Y luego tenemos En estos lados Tenemos los giros de un 4x4 Y ahora ya se ve exactamente Por qué no es un Fisher, ¿no? Un Fisher Pues cortaría los 45 grados Y veis aquí Que esto es bastante irregular, ¿no? Esto debería ser Un triángulo perfecto Y no lo es Aquí tenemos los colores de Moju Y la verdad es que Son los típicos de Moju No me gustan mucho quizá El naranja no me gusta tanto Porque no es tan brillante Pero podéis ver Que es el mismo Que utilizar en todos los cubos, ¿eh? Hoy la iluminación No es la mejor Ya lo he visto Pero bueno, estoy grabando Un poco de noche Y la verdad es que No se ve del todo bien Pero bueno, aquí tenemos El patrón del Fisher Ahora voy a buscar Del Windmill, ¿no? Voy a buscar los cubos 3x3 Para que lo veáis Ya estoy de vuelta Y he encontrado Los dos cubos Que os estaba hablando, ¿no? Aquí tenemos El Windmill 3x3 Y ya enseguida podéis ver Pues la relación Que tiene con estos cubos, ¿no? Vamos a buscar La misma cara Y los pongo aquí Para que lo veáis, ¿no? Tenemos el mismo patrón Si cogeis los cuatro centros, ¿no? Estos de aquí Formarían, pues, un centro Y luego si cogemos Estas dos aristas Formarían la arista del 3x3, ¿no? Y las esquinas son las mismas ¿Veis que la pieza de la esquina Aquí es un poco más larga? Llega hasta la esquina Y aquí se queda un poco antes, ¿no? Pero bueno, el patrón Es más o menos el mismo, ¿no? Este Windmill es de la marca YJ Y me encanta Gira súper bien Solo que el problema es que No sé, no me gusta Que la base sea blanca En estos cubos, ¿no? Prefiero los cubos en base negra ¿Veis que las pegatinas también Tienen como un poco de brillante? Y la verdad es que este cubo Me gusta muchísimo Y bueno, os voy a enseñar también Como os he dicho Además brilla bastante Esto, ¿veis aquí? Que tiene como un amarillo Bastante brillante, ¿no? Y aquí tengo el Fisher, ¿no? Y veis que es un poco diferente La arista va justo hacia la esquina Y veis que aquí Arista con arista No van justo a la esquina Sino que están un poco desplazadas Hacia el lado Aquí tenemos este patrón Y la verdad es que Me encanta la apariencia La diferencia que os decía, ¿no? Que aquí, el windmill Las esquinas llegan hasta la esquina ¿Veis que esta esquina de aquí? Esto es una esquina Llega hasta aquí, ¿no? Esta de aquí llega hasta la punta En este caso Los de Fisher El de Fisher El de Moju No llega ¿Veis que se queda aquí? Debería llegar hasta aquí Por lo tanto Desaparece una de las propiedades Que a mí me gustaba más Del windmill, ¿no? ¿Veis aquí? Que en un Fisher En este lado Podemos ver tres piezas Una, dos y tres ¿Veis? Tenemos tres En cambio, en un windmill Al hacer esta propiedad De que la esquina vaya Hacia la punta de la esquina Únicamente hay dos ¿Veis? Una y dos Y parece que es como un cuboide ¿Veis que aquí tenemos Dos y tres? Parece un cuboide Pero en verdad es un tres por tres, ¿eh? Por lo tanto Esta propiedad que me encantaba Del windmill Aquí no la tenemos ¿Veis que aquí Debería haber únicamente Tres piezas, ¿no? Esta esquina Si llega hasta aquí al fondo Tendríamos una pieza Dos y tres Y aquí tenemos cuatro Y se parece bastante Al Fisher, ¿no? Porque el Fisher Únicamente habría que girar Esta banda un poquitín Así que bueno Este cubo vamos a girarlo Un poco más La verdad es que gira Súper bien Es como un cuatro por cuatro ¿No? Hemos visto en la caja Que era Aofu, ¿no? Perdón, Aofu Aosu ¿Veis? Aquí lo tenemos el Aosu Así que es el cuatro por cuatro De Moju La verdad es que sé Que va a girar muy bien ¡Oh, qué patrones tan bonitos, ¿no? ¿Veis? Podemos hacer patrones Bueno, luego lo voy a deshacer, ¿eh? Lo voy a dejar por aquí Ahora os voy a enseñar Este cubo de aquí, ¿no? Pero que sepáis Que es un cubo muy interesante Luego vais a ver las formas Que se forman cuando lo deshacemos Porque imaginar Un movimiento y ese deforma, ¿no? Vamos a ver esto ¿Veis? Y esto va a ser bastante complicado Además en un cuatro por cuatro Las paridades son muy complicadas de realizar, ¿no? Por ejemplo, haces la fórmula De hacer el cambio de paridad Y se rompen los centros Y por lo tanto yo tengo el método De reducirlo a esquinas, ¿no? ¿Veis que? Si yo solo lo muevo con un dos por dos Pues obtengo esquinas, ¿veis? Aquí tendría por ejemplo Una esquina, otra esquina Y es un dos por dos Luego lo resuelvo como un dos por dos Y nunca aparece paridad Tengo un vídeo sobre reducirlo sin paridad Que, bueno, muchos me pedís Que lo haga con el cuatro por cuatro normal Con el King Kong Lo voy a hacer, ¿vale? Voy a buscar tiempo Pero, bueno, quizá tarda un poquito más, ¿no? Así que aquí lo tenemos el cubo Luego lo voy a deshacer Lo ponemos por aquí Y luego vamos a ver Este cubo Que no es para mí, como os he dicho Pero, bueno, también es de Moju Aquí sí que está el chinito Y, bueno, lo mismo, ¿no? Aquí debería estar el bebé triste Porque no puede jugar Yo el que os voy a enseñar Es el mío, ¿no? Yo tengo uno en mi colección Es el que yo tengo en mis estanterías Y la verdad es que es un cubo que me encanta, ¿no? Primero de todo Este cubo Hice un vídeo muy gracioso Que muy poca gente ha visto, ¿no? Era La leyenda es cierta Es un vídeo que hice para Halloween Y que la verdad me costó bastante editar Y, bueno, es un cubo antiguo Que un vídeo antiguo Que no creo que mucha gente lo haya visto, ¿no? Os pongo aquí la foto Y, bueno, es un vídeo Donde hago, pues, un vídeo tontería La verdad es que no es serio Sobre este cubo Espero que lo miréis y os guste, ¿no? Este cubo es un 3x3, en verdad ¿Veis que puedo girar la capa de al lado? Una capa central que está aquí Que es muy complicada de girar Además te puedes pinchar el dedo Si, por ejemplo, aquí, ¿veis? Si intentas girar y te haces un poquito de daño Y luego tenemos una capa externa Como un 3x3 Luego tenemos aquí, pues, como Un 3x3, como os he dicho Y además tenemos estos circulitos Que pueden girar independientemente Así que, por ejemplo, si hago un giro hacia arriba Pues se comporta como un 3x3 Si sigo girando estas capas Pues es un 3x3, en verdad No pasa nada Lo que pasa es que cuando yo giro Pues uno de estos circulitos Separo esta pequeña esquina De la esquina Y por lo tanto Tendré que resolverlo luego, ¿veis? Ahora ya no es un 3x3 Ya tenemos esto roto Y también tenemos esta arista rota Vamos a deshacerlo también Para que veáis como queda Y la verdad es que es muy interesante Gira muy bien Lo que pasa es que Claro, como esta capa es tan fina Es un poco complicada de manejar Además, si está un poco desfasada Por ejemplo así ¿Veis? No te das cuenta Ya está bloqueado totalmente, ¿no? Tienes que ajustarla bien Pero bueno, es un cubo muy interesante Muy bonito Muy barato también Creo que cuesta unos 12 dólares Y la verdad es que vale la pena Pues probar Porque te da una nueva perspectiva Para resolver los cubos, ¿no? Mi método es muy sencillo, ¿no? Resuelvo el 3x3 Y luego empiezo a arreglar Estos circulitos, ¿no? ¿Veis? Por ejemplo Subiendo Giro y bajo ¿Veis? Así cambio algunas piezas Y bueno, es muy interesante Aquí tenemos Este cubo que se llama A ver si lo pone aquí Time Round, ¿vale? Pues el tiempo Redondo, supongo Esto debería ser como Wheel of Time, ¿no? Como una máquina del tiempo Pero bueno Lo han llamado así Time Round Y la verdad es que es un cubo muy bonito, ¿no? Así que os lo recomiendo a todos Lo pongo aquí Y bueno, vamos a volver con este cubo Porque la verdad Como no lo tenía en mi colección Me gustaría deshacerlo Y ver cómo queda Vamos a hacer quizá Así como si fuera un patrón Vamos a hacer así Por ejemplo Luego vamos a mover Estas capas también A ver 180 grados ¿Veis? Cómo queda esto ya Y miren Hemos hecho un patrón Sin quererlo casi ¿Veis? Ya tenemos aquí Este cubo muy bonito Pero bueno Vamos a hacerlo ahora Totalmente ya Porque claro Si no, no tiene gracia Que esté todo hecho En un patrón La verdad es que gira muy bien ¿No? Me he dado cuenta también Que está súper suelto ¿Veis? Aquí Que hago un giro Y se quiere abrir totalmente Y los centros Como son blancos Se notan bastante ¿No? Eso es un poco raro ¿No? Porque podrían hacerlos ya Directamente negros Y supongo que el cubo Quedaría un poco mejor A ver Esto es una esquina ¿No? Esto va a liar un poco ¿No? Porque esto es un centro Ah, vale Debería estar así esto O esto es un centro Ah, vale Esto no quiero que haga pop También me estoy dando cuenta Que es un poco complicado De saber qué piezas Es un centro Y cuáles no Por ejemplo Tenemos centros Que son planos Como este Y centros Que tienen dos colores Y por lo tanto Eso es muy interesante Porque habrá orientación De los centros Y luego también ¿Por qué? Para que te des cuenta tú De que puedes generar una cara Por ejemplo Antes lo que tenía Era Ah, claro Vale Ahora sí lo entiendo ¿Vale? Tenemos dos piezas planas Y luego únicamente esta ¿No? Antes lo tenía quizá De esta manera Y esto se ve que es imposible ¿No? Y a ver así Son centros esto También Podemos tener cuatro centros Pero están todos De diferentes inclinaciones ¿Vale? Aquí tenemos Ya casi totalmente Desecho esto Y bueno Es muy interesante ¿No? Os tengo que decir Que deshecho este cubo Parece mucho más fácil Que este de aquí ¿No? El axis de aquí Pues parece muy violento Cuando lo deshaces ¿No? Estas puntas pequeñitas De aquí Estas esquinas Estas piezas Parece todo Como que te quiere hacer daño Es un cubo violento ¿No? Este cubo es todo lo contrario Todas las piezas Son redondeadas Y los colores también Hacen que sea un cubo Bastante amigable ¿No? Y este de aquí Pues es un punto medio ¿Veis? Que no parece tampoco Muy complicado Los colores tampoco Lían mucho Tenemos por ejemplo Centros de dos colores Y luego tenemos uno de uno Y lo mismo Las esquinas son muy sencillas ¿No? Veis aquí que únicamente Tienen una orientación Es diferente Un poco Un poco diferente No mucho tampoco A los demás 4x4 ¿No? Así que hacemos una última Mirada a este cubo Los colores ahora son muy bonitos Y bueno Nada más Este es el unboxing Que os hago Bueno Este cubo no Pero es este de aquí El unboxing de estos dos cubos Espero que os haya gustado Y bueno Os dejo links en la descripción De esta página Magic Cube Mall Para que veáis Si os interesa algún cubo Bueno yo os digo No tienen los cubos más modernos Quizá no vais a encontrar Quizá los nuevos Speedcubes Pero bueno Tiene cubos bastante Buenos también A buen precio Así que nada Espero que os haya gustado Este unboxing del Time Round Y del 4x4 De estilo ¿Cómo se llama? Windmill Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo Y aquí estaremos Como siempre Del Rubikeo Este es un unboxing extra Para toda la gente Que se queda hasta el final De mis vídeos ¿No? Mirando las estadísticas de Youtube Puedo ver Que mucha gente Se va hacia la mitad De los vídeos O un poquito más Y bueno Hay mucha gente también Quizá un 25-30% Que se queda hasta el final Así que si tú eres uno de ellos Si está viendo esta parte Deja un comentario A ver Algo secreto Que nadie lo sepa Yo que sé Viva los dos decaedros ¿Vale? Quien llegue a esta parte del vídeo Pues que lo ponga en los comentarios ¿Vale? Pero que nadie diga nada De que hay un unboxing extra Final de este vídeo ¿Vale? Así que bueno Vamos a abrir este paquete Que viene de Lightake Y aquí os pongo una pequeña pista ¿No? Aquí tenemos un 2x2 Que es el Waipo Es mi main Yo utilizo este cubo siempre Y es bastante bueno Utilizo el método Ortega Y hago unos 7-8 segundos ¿No? Y es un cubo que me encanta Lo he utilizado tantas veces Que gira tan bien Y bueno Aquí dentro Debería venir otro 2x2 Que estoy muy emocionado también Porque quizá Es mejor que mi main Vamos a verlo Aquí viene En una caja tan bonita Perfecto Aquí lo tenemos No hay nada más en la caja Y aquí tenemos Uy que está un poco sucia la caja Afuera Aquí viene el 2x2 de Yuxin Aquí tenemos a Lucas ¿No? Este es Lucas Eter A ver si lo pone en algún sitio Bueno no lo pone Pero yo creo que será Lucas Eter Aquí tenemos La caja muy bonita Que es una hucha en verdad Por lo tanto si queréis Tener una hucha Que se vea todo el dinero Que veis como va aumentando Vuestro dinero Pues está bien Aquí tenemos una base Que está muy bien Que la añadan Y por último tenemos No no es por último También hay un panfleto Como siempre Que bueno no lo voy a enseñar mucho Porque es lo típico Que enseñan los algoritmos Y no está mal La caja como os he dicho Que la podéis utilizar Para meter monedas ¿No? Aquí metéis las monedas Vais viendo cuánto dinero tenéis Y así podéis ir ahorrando Para el siguiente cubo Y bueno aquí tenemos El cubo con su stand Que pone Yuxin Magic Cube A ver que se enfoque Aquí lo tenemos Y bueno el logo típico De Yuxin La verdad es que es muy bonito Aquí tenemos un cubo Y me gustaría saber Que pone aquí y aquí Si alguien sabe chino O conoce a alguien Que sepa chino Que me lo diga Y bueno es muy raro también Porque el tornillo se ve Normalmente También se ve Pero no se pensaba Que no se veía tanto La verdad es que Estoy acostumbrado a verlo Como más de cerca No me fijo ¿No? Pero aquí veis Que está muy lejos del tornillo Y es tan pequeñito Que se ve muchísimo Además brilla más Es un poco raro la verdad Aquí lo tenemos Las pegatinas están muy bien puestas Los colores son muy bonitos Aquí el naranja El amarillo Y el blanco Y bueno El tamaño es el típico ¿No? Vamos a verlo A ver que los ponga juntos Bueno parece un poco No es idéntico ¿Eh? ¿Veis aquí? Vale Es idéntico El tamaño es el mismo Vamos a hacer los primeros giros ¡Guau! Vale Es bastante suave Y muy silencioso ¿Veis? Escuchad este ¿Veis? Que hace mucho ruido este Y este Es bastante más silencioso Tampoco quiero hacer este vídeo Súper largo ¿No? Porque se notaría muchísimo De que hay un vídeo añadido ¿No? Así que bueno Voy a hacer un review bastante corto Gira bastante bien El corte de esquinas No es el mejor ¿Veis que? No hace 45 grados En este cubo yo creo que sí Que hace 45 grados ¿Veis? Bueno Casi 45 grados Este no hace 45 grados Y el inverso Bueno No está del todo mal Pero este yo creo que está Un poco mejor Voy a hacer un solve Y así despedimos el vídeo Yo voy a hacer la capa Blanca por ejemplo Vamos a hacer Ortega Hacemos así No Este me lo sé Perfecto Es muy suave por eso Me gusta muchísimo Que sea tan suave Pero No sé No me parece tan bueno Como el mío De todas formas Es un cubo muy bonito Muy suave Tiene un tornillo muy bonito Ahí al fondo Y supongo que es un buen cubo Por el precio que tiene Me gusta bastante Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo extra Y aquí estaremos Como siempre Del rubiqueo Y aquí estaremos Y aquí estaremos Y aquí estaremos